20 horas 19 minutos continuamos en dialogando y lunes 9 de septiembre y la semana pasada exactamente el miércoles 4 lo entrevistamos al intendente de cacatí al intendente jorge mesa porque estábamos en la previa que comience la nueva edición de la feria del libro en cacatí culminó ayer en horas de la noche y sabemos que nuevamente fue una edición exitosa así que lo tenemos nuevamente en comunicación telefónica al intendente jorge mesa de cacatí cuna de poetas intendente qué tal cómo le va buenas noches bueno qué síntesis puede lo entrevistamos en la previa ahora que ya culminó qué síntesis nos puede hacer las condiciones del tiempo fueron óptimas más que óptimas más que óptimas más allá de que el clima bueno la el pronóstico decía que iba a ser mucho calor y de hecho el último día ayer domingo se sintió un poco más parece que el nublado este que obedece a algunos incendios están dando y ayudó a que no se sienta tanto no el fuerte sol de la siesta que suele ser cuando hay temperaturas altas y que se pudo desarrollar bastante bien todas las actividades sin sin la intervención digamos condicionante de la temperatura que muchas veces suele irrumpir y altera la atención que era la que se advirtió durante las tres jornadas en las presentaciones de los libros eso es lo que llama mucho la atención a los expositores no un público permanente y atento durante las tres jornadas a escuchar no es cierto las presentaciones de las obras literarias y de las más variadas porque hubo de todos había para los amantes de la poesía para los amantes de la música para los amantes de la narrativa las novelas este obra también espacio para la para la fotografía hubo la presentación de una revista de fotografía para el deporte y las anécdotas con la presentación de un libro que habla de un hermano adoptivo entre comillas de vigo maradona el mudo rodolfo para también escuchar un poco de catequesis con la presentación de de rolando camos y barrios un sacerdote asesor en el vaticano con mucha experiencia en fin la verdad que no me quiero extender mucho pero había podríamos decir para todos los gustos y por supuesto para deleitarse también con la música como fue con la la presentación de la orquesta folclórica que hizo un repertorio hermosísimo de chamamé y fundamentalmente de obras de albérico mansilla que era el homenajeado el día viernes y también para deleitarse con un audiovisual que fue en estreno frente al palacio municipal con la temperatura que ayudó para mirar película al aire libre no en un pueblo la gente trajo su silleta y pudo disfrutar de de un hermoso este audiovisual que nos sorprendió a todos por por la calidad del trabajo hecho por gente de nuestra región de nuestra zona no no tuvimos que traer a nadie de otro lado en las grandes ciudades lo hicieron técnicos especialistas actores aficionados al cine y colaboradores que generan un producto muy bueno y que seguramente se va a empezar a difundir este en los distintos pueblos en la misma ciudad de corriente saliéndonos un poquito de la feria que ya voy a volver a preguntar pero mencionando realizaciones o proyecciones audiovisuales corríjame si estoy errada pero sebastián toba creo que está con una fuerte apuesta justamente de cine y de proyecciones audiovisuales de manera muy popular en cada cat y en espacios públicos abiertos de hecho tuvieron mucho que ver porque su participación con el aporte técnico sebastián toba es parte de una asociación civil que se llama kilómetro cero exacto es una asociación que está generando un proyecto de generar un polo audiovisual en cacatí por eso se llama kilómetro cero es decir este proyecto que involucra actividades en este dentro de lo que es lo audiovisual con un contenido de sustentabilidad por eso está muy involucrado en el cuidado ambiental no que se hizo hasta este momento bueno se hicieron varias producciones se había generado algunos financiamientos del instituto nacional de cine con eso se hicieron algunas películas en casi en su totalidad en escenarios de cacatí que nosotros nos sirvió muchísimo como promoción turística cultural también se utilizó mano de obra cacatí que no es obra cacatí en este local como puede claro como fue la luz mala una película que tuvo un reconocimiento en un festival en estado unido en el festival de roswell porque la película basa con la con esta relación y creencia de lados sobre extraterrestres y ovnis así que por eso fue a competir a roswell y también en en capilla del monte tuvo una presentación en el festival de cine a litígena en córdoba en el verano pasado bueno todas estas y otras cuestiones otras películas que se hicieron como un gauchito gil fueron posicionando a cacatí como un polo audiovisual hoy hay un estudio de grabación en cacatí con aporte que hizo esta asociación y bueno por supuesto que todo el trabajo de visión de este audiovisual se hizo así que está muy relacionado de hecho la asociación estuvo presente y colaboró muchísimo en la presentación de este audiovisual que bueno no digo que en una localidad como cacatí se trabaje de esta manera y bueno y como usted dijo sobre todo fortaleciendo lo local con ideas que son locales con mano de obra local y que sirve además sebastián toa para quienes no lo conocen el chapu toa lo pueden seguir en sus redes como chapu toa es un excelente cineasta correntino con una formación de excelencia ya distinguido con la juventud que tiene en muchos festivales ha obtenido premios y lo importante que la puesta a corrientes y eligió para trabajar y proyectarse y para todo este tipo de emprendimientos una localidad como cacatí no y que de ahí se proyecte al resto del país y al mundo y que también se integre una feria del libro con con este proyecto de kilómetro cero y que se puedan que puedan trabajar en de manera de manera conjunta y decía dando la posibilidad de formar a jóvenes mano obra local y que puede ser una salida laboral también intendente sin duda estamos hablando de la industria del cine no es la que genera mano obra y bueno no solamente de manera directa sino también indirectamente yo recuerdo que cuando se firmó la película más de un mes de trabajo de filmación generó ocupación hotelera gastro este también demanda gastronómica trabajaron algunos de algunos carpinteros de herreros porque hay que hacer toda la parte de utilería pero mucho movimiento económico y se le pagó por supuesto también a una serie de de personas de cacatí que hicieron de extras este se alquilaron se rentaron este locaciones digamos no este para 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 la filmación excelente un movimiento económico acá si se invirtió en cacatí ese dinero y la gente entendió de que esto es una también una salida económica un ingreso económico mejor dicho entonces eso motivó a que digamos se apropien de este proyecto y y hoy forma parte de la cotidianeidad porque bueno este 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 asociación trabaja mucho hace poco organizamos manera conjunta con el INTA la municipalidad y y esta asociación lo que es el el encuentro de cine rural que se hizo acá en cacatí y que ya a partir de este año va a ser sede todos los años del cine del festival de cine rural que se hace en bellavista se mudó se mudó de bellavista se mandó se mudó de bellavista de bellavista no sé si se va a mantener en bellavista lo que si va a haber una segunda jornada por decirlo muy bien en cacatí va creciendo no porque empezó como una idea original de de rené oviedo que lamentablemente nos dejó muy joven pero hay todo un semillero que que tomó la aposta que se hizo cargo para que no muera y para que siga creciendo este festival de cine rural que trabaja también de manera conjunta con las escuelas efa de de la familia agrícola y con las escuelas agrotécnicas y con el INTA con el INTA corrientes y es una excelente labor y me encanta que es que sigan creciendo y proyectándose y que ahora también transcurra en como sede en en cacatí y y las a ver cuando se hacen las proyecciones no de las realizaciones audiovisuales de películas o de lo que elijan para proyectar se hace al aire libre y en la plaza y en espacios públicos ahí en el pueblo intendente claro esa es la idea justamente no volver a el al cine en las calles en los espacios públicos en la plaza que vayan con su silleta y los vecinos mayormente claro nuestra nuestra región mayormente tiene temporada tiempo cálido ¿no? entonces ayuda sobre todo en verano a que en las noches uno pueda llevar su silleta llevar muchas veces llevan sus canastos con su tabla con su equipo de mate o el tereré en la época de verano lo hacemos en el balneario que bueno audiovisuales y la gente acostumbró a ir y lleva su van familia llevan su van de picnic digamos llevan sus cosas y y disfrutan de una noche de proyecciones audiovisuales que además están siempre bien pensadas son documentales son también este revalorizaciones de obras que se hacen o sea no vamos no vamos tanto por al cine comercial comercial nada más por rescatar esas obras que se hacen y que siempre dejan un mensaje con contenido con con contenido con nuestra historia con nuestras costumbres no el santo cambá que es bueno por dar mencionar una serie de de audiovisuales que ya se vienen proyectando hace tiempo más allá de que también en algún momento se proyectaron algunas películas que tuvieron un gran impacto como por ejemplo no hace mucho se estrenó la la película argentina en 1985 también en una plaza y eso generó generó también no aceptó la concurrencia la convocatoria eso le estaba por preguntar si el pueblo es se empoderó digamos se empoderó así como se empoderó de la feria del libro se empoderó también de este de este proyecto totalmente totalmente por eso digo que fue un trabajo meritorio de esta asociación no y de de instalar entonces hoy la gente se familiarizó con y ha ocurrido acá que la gente entendió que en algún momento se corta una calle porque están haciendo alguna afirmación no algún y eso es lo que se empezó a notar como algo no sé todo atractivo y al mismo tiempo parte de nuestro paisaje que bueno este tipo es muy bueno porque nosotros no tenemos una como como existen en las grandes ciudades una sala de cine pero qué mejor que mejor que mejor sala que la plaza del pueblo que no sé si tiene el apacho o los árboles que tenga o el balneario municipal con la naturaleza y poder estar viendo a la hora que se haga no desde un atardecer una hermosa noche bajo el manto de las estrellas o con la caída del sol y si se combinan con el canto de pajaritos todo lo que sea naturaleza qué mejor que eso que estar encerrado en una sala que a lo mejor obviamente el sonido es otro la iluminación las condiciones técnicas serán otras pero no es lo mismo que estar encerrados en una fría sala que estar ahí al aire libre en la plaza del pueblo pero no obstante eso nosotros contamos con con gente acá que tiene este privado no que pero que tienen un sistema de sonido así que la verdad que se logra se logra un calidad calidad técnica lo mismo hay ambientación y bueno y y sí y acá en las plazas están los lapachos totalmente progresivos así que es un espectáculo más bueno y y cerrando con la feria del libro el principal escenario fue la biblioteca popular este juan manuel juan manuel ribera exactamente salvo estas dos eventos digamos de la actuación de la orquesta folclórica que se hizo en el salón en el salón municipal y el cine que se hizo frente al palacio municipal en la plaza 25 de mayo el resto de actividades se desarrolló en la biblioteca popular juan manuel ribera donde también hubo espacio para los emprendedores locales que estaban contentísimos porque vendieron todos sus productos eso también generó este da un movimiento también comercial no para los emprendedores locales gente tal cual vinieron gente de muchísimos lugares de santa fe de entre ríos de la pampa gente del chaco de misiones en realidad fue un fin de semana muy movido no sé si la gente por ahí de la gran ciudad entiende pero nosotros que somos gente de pueblo ver por ejemplo todos los los restaurantes los lugares para comer lleno de gente a la noche porque bueno el clima ayudó como decías al comienzo de esta entrevista este disfrutando y que pero al mismo tiempo la satisfacción que siento en lo personal de que generamos un movimiento económico para toda esta gente que trabaja y que no muchas veces se da no claro tiene esta oportunidad claro así que bueno estamos estamos muy contentos porque el salto es altamente positivo de esta feria me encanta notamos que todas las ediciones vamos nos vamos superando así que eso nos permite también decir que tenemos para mucho más de esta feria y ya pensando en otras cosas de claro pero 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 conservando la identidad intendente por favor no se me vayan este no 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 salgan de ese sello registrado que ya tiene la feria de cada catí con su identidad propia defiendan lo local no me traigan nada que entre comillas extranjerice ni industrialice la feria porque va a perder la identidad que tiene esta feria de cada catí totalmente y te digo por qué no se va a dar eso y esto tengo que decirlo también públicamente nosotros no pagamos absolutamente a ningún expositor los escritores todos los artistas digamos la también vienen porque quieren participar de esta feria del libro creo que el día que nosotros empecemos a pagar los famosos cachet por ahí creo que se va a desvirtuar y podemos entrar en eso no es nuestra idea eso por eso es que muchos escritores que muchas veces como yo decía el otro día no vienen a presentar nada sino a ver qué novedoso ahí dicen encontramos en esta feria obras que no están en las en las librerías comerciales porque muchas veces son este autogestivos los escritores que producen su libro y que humildemente ellos lo ofrecen lo presentan no tienen un marketing digamos una marca comercial se pueda encontrar o que se pueda distribuir en en todo el país o en toda una región entonces muchas veces encontrás con obras extraordinarias pero que no lo vas a encontrar en librería o sea que tenés que aprovechar entonces los mismos escritores los mismos amantes de la literatura se terminan comprando los libros las novedades y y los escritores que vienen a esposa a exponer se vuelven satisfechos porque además de participar terminan también generando la venta de su de sus libros es una vidriera y eso se logra porque nosotros no generamos ningún contrato comercial con los que vienen a exponer sus libros y muchas veces lamentablemente tenemos que decirle no a muchos que quieren venir a exponer porque muchas veces también lo que conspira contra nosotros son los tiempos son tres días nada más entonces tenemos que tratar de dar un espacio a todos y muchas veces la demanda es muy grande y creo que tiene que ver con esto que que estás contando no es que tan mística que genera esta fría el libro donde no lo comercial no industrial no 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 se mete digamos entonces esto es muy puro y se mantiene una mística propia donde que se interacciona no el el escritor que viene a traer su su libro su trabajo o el artista que viene a poner su obra con un público que al final termina siendo calificado porque también totalmente en el público hay escritores ahí muchas veces se sorprende que escritores de gran talla y reconocimiento estén escuchando muy atentos en el público a un escritor que está claro en el público a un escritor que está presentando por primera vez su obra y con una tensión con un con una avidez de conocer la esa obra que hasta le pone nervioso no hay esas cosas y después esa es como que messi vaya a mirar un partido de un chico que estaba aprendiendo a jugar fútbol no entonces bueno se dan estas cosas bueno la verdad que la idea cuiden 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 esa identidad cuiden el sello propio y no dejen que nadie se meta a querer cambiar la identidad porque eso los hace tan especiales y que esta feria del libro realmente esto no dicho por mí sino por personas calificadas sea la y que nadie se ofenda por esto no porque cada feria en cada lugar tiene su particularidad bueno la feria del libro de cada catí tiene su sello propio tiene su identidad por todo esto que estamos describiendo y mucho más y que hace que sea la feria del libro más esperada y que sea calificada por muchos como la mejor feria del libro de la provincia así que cuiden la no que no se que no se meta la gran industria ni ni tampoco la comercialicen porque ahí va a perder la la identidad propia que tiene combinada con esto que también mencionábamos no esta combinación con lo audiovisual tienen un genio como sebastián toba el chapu toba y bueno se da toda esa hermosa conjunción de lo que es el pueblo en sí que cada catí tiene sus características con ese patrimonio arquitectónico que tienen con la cuna de poetas con los lapachos en flor en esta época con ese aroma torta frita tan particular de la feria así que bueno que todo eso esa combinación hace que sea un éxito además de quienes participan no en sí en la feria del libro así que felicitaciones intendente jorge mesa muchas gracias y gracias a ustedes por estar siempre y permitirnos difundir esto que tenga usted buenas noches igualmente gracias bueno un éxito nuevamente en en esta nueva edición de la feria del libro en cacatí que es la cuna de poetas cerramos con un chamamé dedicado a cacatí justamente viejo cacatí clavado muy hondo en la historia correntina por cinco en el norte y 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